Miguel Vigil, Javier Batanero y Antonio Sánchez, o lo que es lo mismo, Académica Palanca. Y os voy a hacer la pregunta del millón, la que nunca les han hecho, eso ya ha sido original. ¿Por qué lo de Académica Palanca? Te contesto yo. Bueno, es un viejo poema de Unamuno que dice Salamanca, Salamanca, renaciente, maravilla, Académica Palanca, de mi visión de Castilla. Esto queda muy bien y es muy bonito para estas obras que cultiva siempre un poco la audiencia. Ay, te lo dices tú mismo, no, esto queda muy bien. Esto es de Miguel de Unamuno, aunque no tiene absolutamente nada que ver con el grupo Académica Palanca porque fue una discusión divertida que tuvimos una tarde y un capricho por nuestra parte para ponérselo difícil a toda la posible audiencia. O sea que encima son caprichosos, hasta el punto de que dicen que votasteis y uniros o no y que hubo uno de vosotros que votó que no y fue una votación tan secreta que todavía no sabéis cuál de los tres votó que no. El efecto, tú lo has dicho muy bien, o sea que yo no voy a responder porque lo has dicho perfectamente. Es decir, sí, hubo una votación en la que uno de los otros votó que no pero como el voto es secreto pues nunca supimos quién es el que está en contra de que el grupo se conforme. O sea que estáis investigando con de los tres. Sí, bueno, ya hemos abandonado la loca idea del toreo pero todavía seguimos en ese asunto, que ya no se sabe quién será el que votó en contra y nos hemos resignado. Gracias.